Pero el título Melodía del Corazón, el cual se nombra el tango compuesto por la misma inspiración del mismo estudio, viene de otro facto. En 1832, un año después de la caída de Varsovia, Chopin estaba en París. En ese momento, Francia fue amistosa con Polonia y es el único país que abiertamente dio la bienvenida a polacos refugiados. Chopin tenía 22 años al componer este estudio y fue como una forma de quemar su patria en su corazón. Cuenta un alumno que durante una clase empezó a llorar y gritó, ¡Oh mi tierra! Y de aquí viene el título Melodía del Corazón, por su constante anhelo a su patria. Pero Rafael Canaro, un gran referente de la música tanguera, lo escuchó la primera vez con el título Tristeza. Fue en Francia durante un viaje en 1938, donde había una orquiestra que la tocaba en forma de canción moderna. La Tristeza, como una canción para voz y piano, con la letra de Josefowicz, ya estaba conocida en Polonia. Janusz Popławski, un famoso tenor polaco, también cantor de tango en esa época, la agravó para Colombia, en Varsovia, en 1934. Y un par de años después, dio la casualidad que Rafael Canaro y su orquesta fueron a grabar al mismo sello discográfico, pero en Francia. Y allí salió a reducir el tema Tristeza. Y el director artístico de Colombia los invitó a que lo hicieran en tiempo de tango. Cosa que a Rafael Canaro le pareció una gran idea, ya que era una forma de hacer conocer a Chopin para los que no escuchaban música clásica. También se entusiasmaron el pianista de la orquesta, Fioravanti Di Zico, y el bandonoñista Héctor Artola, para realizar el arreglo entre ambos. En 1940, Artola hace pie en Buenos Aires, y al regreso comienza a trabajar en Radio El Mundo, donde se dedica a arreglar para varias orquestas. Estando en la radio una noche, conversa con Carmelo Santiago, periodista, director de cine, guionista y autor de varios tangos. Hablaron de la melodía del corazón, el resultado que Santiago se ofreció a ponerle letra. La cual hace referencia al canto triunfal del amor, citando, melodía que mi corazón canta feliz. Tiempo después, el mismo Carmelo Santiago le alcanzó la obra a Edgardo Donato, quien la grabó el 30 de abril de 1940 con la voz de Romeo Gavioli. Y así se escribe esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!